Dijeramis Probablemente te llamen la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo día antes Es muy probable que me falte lo rifullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a contojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado en tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro haya terminado La novedad La novedad Norteña 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 Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro haya terminado ¡Suscríbete al canal!